Ser chavo es cool, es la edad de los cuates, la edad de la punzada, la edad del barrito, pero también es la edad en la que empiezas a pensar en tu futuro, estás listo para enfrentarlo. Solo en Tec Universitario puedes cursar tu bachillerato en año y medio con validez oficial, con dos opciones, semanal o sabatino. Llama ahora y verás por qué Tec Universitario piensa en tu futuro. Vámonos con la entrevista de Alexander Hacha, cantautor y mucho, mucho éxito para ti, amigo. Alexander Hacha es hijo del famoso cantante Emanuel. Ha estudiado música desde niño y dado recitales desde muy joven. No te puedes perder su propuesta musical. ¡Te encantará! Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? ¡Qué gusto verlos! La verdad estoy muy contento porque tengo el día de hoy aquí un amigo, a alguien que queremos mucho en Skull TV. Él es Alexander Hacha. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Deberías estar emocionado de los 80 mil copias vendidas, disco de Platino. No, estoy, es... O sea, imagínate, hoy ahorita vengo de que me lo acaban de dar y este, la verdad que increíble. Muy, 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 muy contento. Significa que pues la gente le está gustando. Le está gustando mucho el disco y está de todos los dos. Yo creo que tienes que cuidarte porque vas a tener problemas del corazón al futuro porque estás tan emocionado que siento que tienes que relajar. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando. ¿Cómo te sientes en este etapa de tu vida? Pues mira, obviamente muchas cosas son muy bonitas y todo, pero también es fuerte, también son cambios fuertes, son... Sobre todo las responsabilidades, ¿no? O sea, de repente te encuentras tú aquí en medio y tienes esto, esto, esto y esto que tienen que estar en orden. Los cuatro, los cuatro puntos, ¿no? O sea, tu familia, tu trabajo, tú, tu relación con Dios. Bueno, en mi caso, pues necesita, híjole, pues mucha fortaleza y mucha serenidad y madurez y no sé. Y estoy buscándola y estoy tratando de ser así, ¿no? O sea, no te puedo decir que soy un hombre maduro. A mí me preguntan, ay, ¿qué opinas de estas chavitas que se enamoran de ti? Que no sé qué. ¿Te digo la verdad? Yo no quiero que se enamoren de mí. O sea, esa no es mi meta. Mi meta no es a quién ser un gigolo, que se enamoren de mí. O sea, en primera estoy casado, ¿entiendes? Entonces... Tranquilo, tranquilo. Es diferente. Pero enamórense de mi música. Sí, claro. De esto enamórense. Esto es lo que yo vengo a ofrecerles. No yo, yo no me vengo a ofrecerle a nadie. Hace unos meses que no te veía, te da igualito. Es más, creo que eres más relajado y me encanta. Sí, no. La verdad que he tenido algunos sufrimientos. Yo creo que el sufrimiento a veces te hace sentir la realidad, ¿no? ¿Y quién eres, brother? O sea, ¿me entiendes? Como que te ubica, como que te vuelve a bajar. El próximo disco, ¿qué canciones nos vas a decir? Como que sorpresa vamos a ver sin decir mucho. Pues mira, yo ya tengo hoy, justo ahorita estamos platicando de eso. Ya tengo muchas canciones para el siguiente disco. Falta todavía para el segundo disco. A mí me gustaría ya grabarlo, para que me entiendas. Grabarlo y sacarlo mañana. Sí, no, pero... Pero no es así, ¿no? Tiene que pasar un proceso. La gente tiene que primero identificarse con este disco. Yo sí que tengo una duda. ¿Cómo compusiste Te Amo? Fue hace dos años. El año pasado salió el disco. El año pasado no lo hice. El año antepasado la compuse pensando en ella, ¿no? En la que es ahora mi mujer. Pensé en ella y no sé qué pasó. O sea, empecé a escribir y salió. O sea, tenía que salir. Tenía que salir. Yo siento que esa canción estaba escrita en mi libro de mi vida, ¿entiendes? Así, o sea, tenía que existir. A ver, vamos a hacer yo Freiman y tú Alexander por 10 segundos, ¿va? Ok. Mira, yo te voy a decir una cosa, la verdad, estoy súper agradecido con toda la gente. O sea, tú pensabas que era así todo. Bueno, lo que pasa es que yo pensé al principio y después ya no pensé. Simplemente me dejé llevar. ¿Eres feliz con tu equipo de trabajo? ¿No te hace falta nada? Me han más feliz, me han aceptado muy bien. ¿Y todos ellos? Estoy bendecido. Estoy bendecido porque la gente que está a mi lado es gente que me quiere mucho, que yo los quiero, que nos llevamos bien, que nos divertimos. Que es muy importante divertir con tu trabajo. Hay que encontrarse a sí mismo. ¿Cómo se puede llegar a no encontrar para encontrar lo que sigue? De verdad, o sea, no puedes vivir feliz. No vas a lograr estar en paz si en este mundo vives dándole culto al cuerpo. En el sentido de que, o sea, mi físico y mi apariencia me determinan. Ah, claro. O sea, mi físico y mi apariencia dicen quién soy yo. Acá está, o sea, la esencia de la persona, el alma de la persona es quién eres. ¿Y algo que ya sabrán antes de irnos? No, pues nada. Muchas gracias por invitarme una vez más. Gracias al público por todo su apoyo, por su cariño, por arriesgarse a comprar este disquito. Escuchen los mensajes, están buenísimos. Esto es Cool TV. Alexander Hacha, un placer, te lo juro. Gracias por acompañarnos. Seguimos con mucho más. Es Cool TV. Uy, todavía sigue mucho. No se me cambien. Adiós, seguimos. Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestra mágica noche de bodas, más aunque esto te amo. No te pierdas lo mejor del cine, sigue Es Cool en Corto. Ay, qué seria. Pues si ya vienes la entrevista con Ricardo Arjona en segunda parte. Y el top 5 de Teco Universitario. Y recuerda. ¿Qué? Que en Es Cool TV. ¿Qué? Tenemos muchas formas de amar. ¿Cómo? Muchas. Todo. Todo. ¿Cómo? O sea, enseñar todas las formas de amar. Por supuesto. Vamos a ver. Adiós. Adiós. ¿Trabajas de lunes a viernes y quieres iniciar o concluir tu bachillerato? Estudia los sábados en Teco Universitario. Estamos ubicados en la calle de Hamburgo, número 77, esquina Niza, en la Colonia Juárez. Aquí en la zona rosa. Llámanos ahora al 5207-9702 o conéctate a www.tecuniversitario.com.mx. Un mundo de altas exigencias requiere de profesionistas capaces. Tú puedes ser uno de ellos. Solo Teco Universitario te ofrece la excelencia educativa que demanda el mundo de hoy. Derecho, mercadotecnia y publicidad, administración, horarios flexibles al mejor precio. Teco Universitario. Excelencia educativa.